Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partidazo que jugó ayer nuestro Barça en la primera semifinal de la Supercopa de España contra la Real Sociedad. Hemos visto por fin un Barça espectacular en la ausencia de Leo Messi. Todo el equipo ha estado a un gran nivel y todos los jugadores han rendido de forma extraordinaria. Araujo, Busquets, Frinky de Jong, Dembélé, en general todo el equipo ha estado bien y la noticia positiva es que por fin este Barça está mejorando a nivel defensivo. Pero es verdad que también nuestro Barça le está faltando gol. Este Barça no tiene un 9 nato, que después de la marcha de Luis Suárez no tenemos un delantero de garantillas. Braithwaite, el pobre, hace lo que puede, pero no puede dar más. No es un delantero de top mundial. Y a Antoine Griezmann, como sabemos, tampoco es un delantero, pero le falta la regularidad y sobre todo le falta carácter y personalidad a la hora de la verdad. Y ayer se vio en el penalti horroroso que tiró la tabla de penaltis. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy importante informa que Mino Rayola quiere sacar ya a Erling Braut Haaland del Borussia Dortmund. La misma fuente asegura que el máximo favorito para ganar en las elecciones presidenciales del Barcelona y me estoy refiriendo a Joan Laporta, si gana en las elecciones y es presidente, va a sacar a Griezmann en este mercado invernal para traer en su sitio a Haaland, que ya tiene un preacuerdo firmado con él. Es más, la misma fuente va a más. Afirma que Leo Messi ya sabe del fichaje de Haaland por el Barcelona y ya le dio la bienvenida personalmente. Me parece una noticia extraordinaria. Es el mejor delantero del momento. Y ficharlo en este mercado invernal, sin lugar a dudas, va a ser la bomba del año. Y nosotros ya sabemos lo que es capaz de hacer Joan Laporta. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!